Arumba, güey, Akan Arumba, güey, solo tú El negrito Yes, my guy, Poruco Solo tú Nadie más que tú Solo tú Nadie más que tú Al fin, capto Forfuna, tu brazos ya Al fin, capto I've been around the world and I-I-I-I I finally found my baby The one that drive me crazy And I've been a good boy lately My body so bad, I-I-I-I-I The way that booty rotate, when you walkin' towards me I knew that one was for me Oh, wanna live, wanna live out my dream with you Oh, wanna build out my, build out my team with you Found the one I could lean on, the one I won't cheat on Drop me down to my knees, oh no Solo tú, nadie más que tú Solo tú, nadie más que tú Oh, yeah, ay, 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 ay Volviendo tus brazos, llegué, ay, 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 ay Get it out of my way De cuando te busqué Donde estaba que no te encontraba Una como tú yo necesitaba Que el corazón me robara y me lo meñara rico en la cama Solo tú tienes alma, ya no sé Que a mí me gusta y me fascina, bebé Me fascina, bebé Que abusas conmigo, dale Estás buscando que por pelo te jale Tú y yo no somos iguales Pero si tú entra de aquí no sale Solo tú, nadie más que tú Solo tú, nadie más que tú Volviendo a tus brazos, llegué Volviendo a tus brazos Solo tú, nadie más que tú Solo tú, nadie más que tú Volviendo a tus brazos, llegué 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 Volviendo a tus brazos, llegué